Muy bien, y ahora vamos a cantar todos juntos una canción dedicada para las niñas Una canción que se llama Los días de la semana Lunes antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que planchar Martes antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que coser Miércoles antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que barrer Así barría, así, 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 así barría, así, así, así barría que yo la vi Jueves antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que cocinar Así cocinaba, así, 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 así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi Viernes antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que lavar Así lavaba, así, 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 así lavaba, así, 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 así la baba que yo la vi Sábado antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que tender Así tendía, así, 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 así tendía que yo la vi Domingo antes de almortar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que pasear Así paseaba, sí, así, así paseaba, sí, así, así paseaba, sí, así paseaba que yo la vi.